El sábado 24 de noviembre se llevó a cabo la presentación del libro Métodos Cualitativos y su Aplicación Empírica por los Caminos de la Investigación sobre Migración Internacional dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2012. Las coordinadoras de la publicación fueron la doctora Laura Velasco de El Colegio de la Frontera Norte y Marina Ariza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los encargados de realizar los comentarios acerca del libro fueron el doctor Agustín Escobar y el doctor Guillermo de la Peña, ambos del CIESAS Occidente. Y como moderadora participó la doctora Patricia Arias de la Universidad de Guadalajara. Dicha publicación es la suma del trabajo en conjunto del Colegio de la Frontera Norte y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para más información, ingresa al portal de El Colegio en www.colef.mx y selecciona el catálogo de publicaciones.